Este sábado se celebró una tradicional recogida de alimentos con destino a Cáritas de la oración del huerto. El acto comenzó en la ermita de San Roque y contó con la presencia de la teniente de alcalde Mónica Córdoba. Los jóvenes cofrades cargaron un tronito por las calles del casco sobre el que depositaban alimentos no perecederos las personas que querían colaborar. El hermano mayor de la hermandad, José Barreno, recordó que con esta actividad intentan ayudar en todo lo posible a las familias que peor lo están pasando, sobre todo acercándose las fiestas de Navidad. Hoy estamos aquí en la ermita, salimos de la ermita con el tronco solidario para la recogida de alimentos para los más necesitados, para que estas Navidades puedan, por lo menos puedan llevarse algo caliente al estómago. Y acabamos de salir de la ermita, vamos a hacer un recorrido por todo San Roque, llegándonos prácticamente por las puertas de los comercios y recoger el mayor número posible de alimentos. También hay que decirle que la semana que viene, el día 2 de diciembre, en la casa de ejercicio, a partir de las 4 de la tarde, tenemos una zambombá con el fin de recaudar alimentos para los más necesitados. Esta cofradía, nuestro Padre Jesús en la oración del huerto y Nuestra Señora la Virgen del Mayor de López, se acuerda en estas fechas, en todas las fechas, pero en estas más, que es cuando más las personas lo necesitan y es cuando más las personas se sienten un poco, un poco más atraída por las Navidades y más atraída por las fiestas. La venerable cofradía de nuestro Padre Jesús en la oración del huerto y María Santísima del Mayor Dolor, también llevará a cabo el próximo sábado otra actividad benéfica, esta vez en la casa de ejercicios. Se trata de la segunda zambombá solidaria, en la que colaboran la Asociación Fandango de Punta y Tacón y la Delegación de Cultura, que dirige la Teniente de Alcalde, Dolores Marchena. En la fiesta intervendrán desde San Roque, el grupo de baile de la Asociación Fandango Punta y Tacón, José Canela y Manuel Peralta, y desde Jerez, el grupo Najelá con Ángel Torres al cante, Juanpe Caravante a la guitarra, el grupo zambombá jerezana y más artistas invitados. Las entradas pueden comprarse de manera anticipada al precio de 6 euros, 5 para los hermanos de la cofradía o en taquilla a 7 euros. más un kilo de alimento no perecedero o producto de higiene o limpieza.